muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otros vídeos de legend of zelda link awakening a ver nos quedamos con este pesadilla nos dijeron que teníamos que ir a la bahía por lo tanto que sí que te lleva a tu casa loco pesado recuerdo recuerdo que por aquí había una casa vieja vale esta será la bahía y aquí había una que el y un viaje de chunga vamos para acá si no iremos al cementerio si no iremos al cementerio pero primero vamos a tu casa vamos para allá a ver si era por allí era aquí vale aquí había una casa con chambrosa y como nos han dicho que fuéramos a la bahía no creo que tenga que ser a otro sitio que aquí es está claro bahía de marta entra en mi casa pero tú no sabes entrar o qué porque tengo que entrar contigo pesadilla eres loco vale pues entramos con este a ver que es que es que se cuenta el fantasimita qué nostalgia nada ha cambiado a estar algo más viejo no qué bueno tío la banda sonora qué bueno qué bueno cerda tío qué bueno los putos cerdas loco guau basta mi tumba llévame a mi tumba vale hay que llevarlo a su tumba y y recuerdo que había una tumba algo especial aquí aquí había una tumba algo especial que no nos dejaba hacer nada puede que sea ésta todas las demás son tumbas normales pero ésta no y qué podríamos ir por aquí no estamos nosotros joder hay que dar una vuelta bastante importante vamos a hacer un tele por aquí no dónde está la tumba vale vamos a hacer un tele por vale vamos aquí hacemos el tele por nos vamos a nos vamos a la tumba a la que creemos que es de él qué le sosjoy compadre vamos a ver vale está su tumba está claro estaba clarísimo Gracias Toma un frasco Pon cosas dentro Adiós, amigo ¿Un frasco? ¿Un frasco? Tiene sitio para contener Un nada El búho Nos va a dar un poquito de guía, ¿no? Ya ha transcurrido un tiempo Desde la última vez que nos cruzamos en nuestro camino Pobre emisario, debes sumergirte en las aguas De la bahía de Marta Para lograr acelerar las foces del sílulo Cuando te acerques al pez del viento Más intranquilo estarás en su sueño Avanza con valentía Eh, a ver Vamos a ver La bahía de Marta Vale, la bahía de Marta es esta ¿Podríamos hacer un teleport? Sí, vamos a hacer un teleport A la ciudad de los animales, ¿no? Bueno, es que aquí tengo un teleport La bahía de Marta Y aquí tenemos otro Vamos a la Vamos a la Vamos a la Vamos a la de los animales Vamos a decirle a la conejita Que hemos entregado la carta Tiene que haber algo Vale, cuéntame la vida Le has entregado la carta Bien No tienes ni idea de lo mucho que significa para mí Engañar a ese hombre Con una foto de Peach Una caracola Si recibes unas cuantas más Pues llevarte una buena sorpresa Vale Ya hemos estado en el sitio Ya sabemos lo que hay Vámonos a Vámonos a la bahía Vale, estamos en Bahía Marta Ok A ver Por ahí podemos bajar Ya podemos bajar Vale Ahí hay un cirulo Un pez Hace tiempo Cuando nadaba por ahí La bahía El oleaje Se llevó un impreciado collar Si lo recuperas Dejaré que te quedes Con una escama Vamos a ver Porque por aquí Nos dijeron El secreto Está debajo de un puente Y el único puente que hay Es aquí Así que Vamos para acá Aquí yo recuerdo Que me dijeron El secreto Está debajo del puente Así que Vale Y aquí hay un hippie ¿Por qué no salto? Ahora Hablo con él Esto que llevas ahí Será un anzuelo Tienes que dármelo ¿Vale? A cambio puedo regalarte Lo próximo que pesques ¿Te parece? Vale Así es como pesca Un verdadero profesional Ha picado algo Muy gordo Collar Vale Hombre Aquí lo habrá perdido ¿No? Lo ha perdido la sirena Bastante poco intuitivo Eso Vale Visto que podemos sumergirnos En sitios Vamos primero a darle El collar Hasta que no recupere Mi collar Nada de escamas ¿Qué haces? Pero Pero si tengo tu collar Anormal ¿Para qué te vas? Yo flipo tío No sé No entiendo Qué ha hecho Vale Una escama De sirena Vale ¿Para qué podrás utilizarla? Pues ahora mismo Ni idea la verdad Vamos a ver Si Podríamos entrar En el cirulo ese Raro Vale Por aquí no hay nada Vamos a entrar Sumergidos Mira Ahí hay pompitas Ahí hay pompitas Aquí What Aquí hay pompas Hay pompas Tío Qué bueno Qué bueno Vale Pues es aquí Vamos a entrar Vamos a por otro Por otro instrumento Y lo dejamos aquí En principio Es decir Bueno Trama en morra Claro Vale Ahí está El cirulo este Voces del cirulo Vale Ok Vámonos Aquí podemos hacer algo No Ahí habrá que saltar Ok Vámonos Este va a ser un poquito más Difícil ¿Verdad? A ver Vale No te vayas Salga de la puerta Perfecto Yo tengo que saltar Uff No, no puede ser Creo que hay un cuadro más De diferencia Creo que hay un cuadro Más De diferencia Vale Brújula Se abre la puerta Pero seguimos avanzando Porque en principio No podemos hacer nada más Vale Perfecto Qué bueno esto Joder Está chulo Esta zona Está bastante Aquí hay algo Por eso hemos marcado Tendré que matar a todos O lo mismo Matando a todos Tampoco Vale No Hay que mover Voy a Voy a Formar un cuadrado Vale Ni idea Por intuición ¿Qué hay que hacer? ¿Bombas? ¿Bombas? No Vale Hay una llave atrás Vamos a ir Vamos atrás A ver si Para aquí Para aquí Si estaba La llave esta Esto fuera Voy a matar Voy a matar a este Voy a coger el corazón Para acá Compañero Vale Aquí arriba Hay cosas Voy a mirar El lateral Uf Vale Se abren las puertas Necesito coger el puto corazón Vaya hombre Vale Vale Un cofre Un cofre Será una llave ¿No? Ay Vale El pico El pico Pétreo Que no sé Si lo vamos a necesitar Ahora Vale Ya si hacía falta El arco Porque A ver Mierda Eh Vamos a poner El arco What Oh Que coraje Tío ¿Pero para qué coño Quiero El arco Vaya Cheat Ahora falta el arco En esta En esta mazmorra Lo tengo claro Ahora falta el arco En esta mazmorra Si no No lo entiendo Tío Estamos en esta mazmorra Uf Estamos en esta mazmorra Tiene peor pincha Tío A ver Qué carajo Hago Tío Es complicado Compadre Ya chico Qué carajo Hago No Hombre No Vale Vamos a ver Vale Me pierdo Oh Shit Vamos a ver ¿Hay llave? No No hay llave Vale No hay llave Pero puedo entrar por aquí Pero si ahora cierro Se cierra Oh Joder Loco Vale Da igual que se pase Porque si se pase Si se pasa Me vale A ver A ver A ver A ver Vale Ok Puedo empujar Perfecto Puedo empujar No No me jodas Tengo que poder empujar Tío No puedo empujar Por el puto bicho ese ¿Por qué? No me digas No me digas Que no se puede empujar Y este ¿Y este si me deja empujar? He perdido toda la puta vida Tío Es un pesado loco No te tranquila Anda Está tocando la moral esto Verá Ah hombre Vale Esta si la puedo mover Que coraje me está dando Tío Voy a morir Voy a morir Tío Chaval ¿Muero? Es probable que muera Está tocando la moral esto ¿Eh? Intentarlo mover Intentarlo mover Vale Vale A ver Aquí tiene que haber algo Tío Y yo No he accedido ahí What? ¿Cómo que no? Tío Quería Haber ido a lo mejor Al otro sitio antes ¿No? Y por eso Se me quedó ahí un poco Vale 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 Hay que ir por aquí Vamos a ver Vamos a ver Que dice el Pico Petreo Si un esqueleto Se resiste a tu espada Usa una bomba Es una buena jugada Vale 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 Se resiste Vamos a poner escudo ahí Ah pues mira Vale 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 Vamos a ver Ah si si Perfecto Vale Mierda Vale Vale Joder Espera que fuera más difícil Será posible Un hueso duro de roer Me largo de aquí Adiós Ya hemos visto Dos veces esto No sé qué carajo hace Para qué narices sirven Otra llave Me ha agenciado Lo que había en el cofre Me va a quitarme Lo si te atreves Caudillo Stalfor Vale ¿Dónde voy tío? ¿Dónde voy compañero? ¿Dónde voy? Vale ¿Me mata? Moriré Me cago en mi vida Me cago en la leche tío What the fuck Sumerégete con premura Donde la luz De los cuadro candelabros Se cruzan No sé Vale ¿Esto qué es? ¿Eso qué hace en la esquina tío? No lo sé Vale, vale Aquí Ya hemos llegado A este sitio Tío No me jodas No, pero Yo tengo que poder matar a esto tío Esto tiene que poder morir Con una flecha ¿No? ¿Eso qué es inmortal tío? No lo sé No lo entiendo tío Vale, vale, vale Vale, vale Un momento Y si puedo Cago en la leche Vale Aún así No me vale Porque no se me abre Hostia Es que coraje Ya no puedo Ya no puedo subir por ahí A ver es que te compre Mura No sé qué No sé cuánto Vamos a entrar por aquí Un momento ¿Esto será por aquí? No lo sé Vale, por ahí hemos entrado ya Vale Si meto eso ahí Me obliga a ir por acá Estaba claro Vale Vale, no cae nada Voy a intentar Voy a intentar Tirar esto por aquí Ahí está Abrir esto Vale Se abre esa puerta Ok Eh A ver Ahí lo lleváis Compañeros Vale Eh Podría saltar A ver Es que esto es Ungele Ungele Tiene que haber Tiene que haber una opción Tío Joder Esta mazmorra Es algo más Complicadilla Esta mazmorra Es algo más Complicada A ver A ver Voy a bajar por aquí Por ahí Por ahí Podemos sumergirnos ¿Dónde nos lleva ¿Dónde nos lleva? Vale Muy bien Nos sumergimos Poderes Poderes Esta mazmorra Esta mazmorra Nos tienen que dar Un gancho Si 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 Ya me está quedando A mi Claro Aquí Nos daban Un gancho Estaba claro Tengo que encontrar Un cofre Con el gancho Y en cuanto Lo encuentre Eh Que le tengo que dar Toda la vuelta Tengo que dar Toda la vuelta No me jodas Loco No me jodas Loco Opa A mi Si muero ya ¿Me dejáis loco? ¿Qué pasa? Ahí estaba El gancho ese Tío Vale Yo no he ido Por aquí Arriba Voy a ir Ahora Puede que sea Aquí el gancho Este Está claro Necesito Un gancho Tío Un mapa What the fuck Que mapa Ni que mierda Tío Necesito un gancho Tío Necesito un gancho Loco Corazones Corazones Necesito un gancho Necesito ganchos Tío A ver ¿Cómo hemos encontrado? ¿Cómo hemos encontrado? Otra vez Otra vez Otra vez Loco No Mierda Mierda Ahora ti A present ¿Era posible? Dale Tío Tío Tengo que ir a todas esas salas Sala 1 Sala 2 Sala 3 Y tendré que ir a la sala 4 Estoy seguro Ya sé lo que pasa ahí Ya sé lo que pasa ahí Ya sé lo que pasa ahí Y es que tengo Que matarlo En todas las salas Creo que tengo que matarlo En todas las salas La he matado ya en la sala 2 A la sala 2 Tengo que matarlo En la sala 3 Tengo que matarlo En la sala 3 Creo Tengo que matarlo En la sala 3 Y me dará el gancho ¿No? Estaba claro Estaba claro tío Estaba claro compadre Estaba claro compadre Estaba claro compadre Y ahora me voy a la sala número 4 Y en la sala número 4 Me dará Supuestamente Imagino que el gancho ¿Verdad? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Es un hueso? Vale Ahora 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 Tengo que ir a la sala 4 ¿Qué es esta? Y me pregunta ¿De dónde carajo Estaba esto? ¿Por aquí? No lo recuerdo tío No lo recuerdo Loco No lo recuerdo tío A ver Porque ese Vamos a ver aquí Porque no recuerdo Este ¿Dónde me llevaba? ¿Qué hago en la leche? No tío Vale He cogido ya La primera escalera A ver He cogido ya Esta escalera Necesito coger O esta escalera Que ya la he cogido también Creo Necesito coger esta Creo tío No recuerdo tío No recuerdo Loco Vamos a ver Un momento Vamos a ver Atamos a este Atamos a este A este Esperamos Bueno Vamos a ver Para dónde vamos Tenemos que ir Vale Estamos en el número 1 Tenemos que ir al número 4 Tenemos que ir al número 4 Voy a intentar ir a esta escalera Vamos a intentar ir a esta escalera Vaya hombre Puede que sea aquí ¿No? Vale Vale No recuerdo Sí, creo que sí Vale, perfecto Pasamos de este Punta madre Vale Y ahora Pienso que me dará el gancho ¿Verdad? Lo sabía tío Lo sabía tío Estaba claro Has conseguido el gancho Con su cadena extensible Llegarás lejos Vale Estaba Uy Acabas por la pantalla Estaba claro Hay que ir aquí Esta zona es importante Y esta zona también es importante Y ahora mismo Nosotros estamos Allá arriba Pero vamos a bajar A ver Vamos a... Uy Me he confundido Vamos a ver Qué hacer el gancho Vale El gancho Ahora no Nada en otro mundo Vamos a probarlo en algo Que merezca la pena A ver Aquí nada Pasamos de esto What the fuck Pasamos Pasamos A ver Qué hay por aquel lado Por aquel lado Vale Aquí puede que necesitemos El gancho Para empezar Oh Qué grande Qué grande 100 rupias Ok Vale Tío Pues bueno Yo creo que esta mazmorra ya Está hecha Esta mazmorra Creo ya Que está Casi 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 Hecha Con ese gancho A ver ¿Dónde íbamos? No recuerdo Tío Vamos a ver Hay que mirarlo todo de nuevo Porque... Uy Mierda Creo que aquí Solo había Vale Aquí había esto Y esto por aquí Perfecto Vale Para arriba Ah Vale Ahora lo pillo Ahora lo pillo Chaval Ahora lo pillo Creo Ahora lo pillo Pero aún así Aún así Creo 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 que aquí no era Creo que ahí No hay nada relevante Vale Voy a tener que dar la vuelta al final Qué coraje Tío Me cago en la leche Vámonos A ver si encontramos el camino Porque la verdad Que ya no es difícil Pero No quiero estar cambiando Constantemente En el inventario Hostia ¿Verdad? ¿Es verdad? Es verdad A ver No No Vale Sí, sí Oh Mierda Oh No me digas Loco El coraje Tío Está dando un coraje Que flipas Donde narices Hay que ir Tío Estaba claro Estaba claro Ya La rusa Y guapo Vale Una llave Chiquitita Algo chiquitito Vale Una llavecita Que la llave no tiene bien para ahora Uepa Mierda Uepa Perfecto Abrimos esta zona Y ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Oh Vale, vale, vale Vale, vale Tranquilo Hay que pegarle al ojo ¿Verdad? Uh Ojo Vamos a ir de una en una Uh Qué cabrón Ojo Ojo ¿Por qué? Hijo de puta Vale Vale, no puede No puede No puede Hijo de golpearle mucho Tío Vale Eso que es Eso que es Eso que es Eso que es Uff Vale Una menos Esa viene con mi Vale Que rellento Tengo un toque más Hambre Madre A que muero A que muero Chaval Vale Necesitaba Una hada de esta Como el comer Vamos Hostia Eh ¿Qué me ha dado, tío? Si no me ha dado nada What the fuck Vale Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Tenemos que ir ahí Y vamos a ir ahí El problema es ¿Cómo ir ahí? Vale Ya Ya estoy Orientado Ya estoy Orientadísimo Nos vamos Por aquí arriba Vale Sí Perfecto Perfecto Vamos Perfectamente Bien Vale A ver Sería para arriba Por lo tanto Entramos aquí Por ejemplo Se anima de nuevo Esto Por aquí Vale Rupia No Interestin Eso Por aquí Llavecita Perfecto Una llave pequeña Ahora sí Estamos ya Creo Rumbo al final A ver Y esta es la llave Y esta es la llave de salida ¿No? Más rupia A ver Tanto darme dinero Que el dinero Me la bufa Loco ¿Dónde hay que ir ¿Dónde hay que ir ahora Tío? Para la última llave Tío Vale Vale Acabo de darme cuenta Si hay que ir aquí Hay que ir aquí ¿Y aquí cómo se llegaba? ¿Por aquí? No me acuerdo No me acuerdo Son muchas puertas Loco Son muchas puertas Tío Son muchas puertas Vamos a ver Si nos sumergimos aquí Que no recuerdo Tío Aquí era Perfecto Ya estamos en el sitio Tú La llavecita Gorda Y ahora Solo hay que ir Al lugar Que hay que ir Está claro A ver Que yo vea Ir aquí ¿Y cómo se iba? ¿Cuál era esta entrada? ¿Esta? No recuerdo Tío Muchas puertas Tío Muchas puertas Y aquí va a ir Para arriba En vez de A ver Voy a probar Voy a probar A ir por la izquierda No 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 lo sé No lo sé No lo sé Creo que ya he estado Por aquí Tío Siete veces Siete veces He estado aquí Creo He estado aquí Siete veces Ya creo Vale Vale Pero ahora Si he estado Bien Ahora sí Vale Tío Ahora sí Ok Adentro Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Así que tú eres El forastero Que ha venido A despertar Al pez Me comeré De un bocato Un bocato Un bocato Boluga Yo no sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Gancho? Sí, sí, sí Qué buena Tío Me acabo de pegar Un pelotazo Me acabo de pegar Un pelotazo De frente El vado El vado Esplota Hijo de puta Es como Como uno que no es de verdad Estoy muerto Vuela Voy a morir Tío Voy a morir Casi 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 Tío No más No más Voy a morir Tío Me queda un toque loco Podría Tendría algo en el inventario Que no tengo nada Tío Voy a morir Una cosa mala Ay, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un intento? Puta madre, tío Vamos Insesato No sabe Qué clase de isla Es esta Pobre nerd Tío Me quedaba un toque Me mata a mí Pensable Me cae Perfectly Dame un corazón Vámonos Pa' arriba Contenedor De corazón Vale Incrementa Necesito Más corazones Marimba Marimba del viento Nos quedan tres instrumentos más Creo, ¿no? Marimba Que eso no tenía ese nombre Tío Eso no tenía Eso no se llamaba marimba Eso se llamaba Ay, no me acuerdo el nombre, tío Eso tiene otro nombre en España, tío El templo El templo esconde el secreto de la isla ¿Qué templo, tío? ¿Qué templo hay que ir ahora? Bueno, voy a... Voy a... Vale, voy para arriba Vale, voy para arriba A ver, a ver ¿Qué templo, tío? ¿Esto es un templo? ¿Esto es un templo? Aquí hay un teleport Y aquí... ¿Pero aquí sí puede que haya un templo? Que no lo sé, tío Vamos a salir del agua A ver si nos dice algo Vale, me he metido Por donde no quería Me he metido, tío Gracias ¡Oy! ¡Controlera sirena! ¿What? Yo he hecho que ha sido un artista Me pidió que le hiciera un modelo No solo eso Tengo que también quería Una de mis escamas ¿Habría algo de cierto A la leyenda de la lupa? Voy para el pavo Que está en la isla ¿Leyenda de la lupa? ¿Qué lupa, tío? A ver, ¿dónde tengo que ir, tío? Vale Leyenda de la lupa Pues era... Aquí, ¿no? Y al lote este Le voy a tener que dar la escama ¿Tienes una escama de sirena? Vale, estoy terriblemente ocupado Pintando este retrato Así que no puedo abandonar el taller Pero luego que le deje el toque final A mi obra cumbre La estatua de la sirena Colócale la escama por mí ¿Cómo llego a eso, tío? ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí, tío? Vamos a ver Para abajo Pesado ¿Cómo llego yo? ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? No puede ser, tío Tengo que encontrar como un salto ¿O no valgo, no? A ver qué yo veo Necesito saltar, tío No, no puede No puede Voy a ver qué Con quién tengo que hablar Ah, este fue el que me dijo, creo Debajo del puente Vale Este fue el que me lo dijo Necesito saber Cómo entrar aquí de al lado, tío Necesito entrar ahí al lado Pero bueno, vamos a Voy a hablar con este pavo A ver qué me cuenta Y ya vendremos a la estatua ¿Vale? Cuando sepamos Saltar supuestamente por el agua Habrá que saltarlo a menos Ring, ring Dicen que la estatua de la sirena Que hay en la bahía Es una obra maestra Si yo fuera tú Iría a contemplarla de cerca Merece la pena Como no me han contado Oh, ojo ¿Y si puedo ya correr? ¿Y saltar? No me lo he planteado Porque antes no se podía Pero ¿Y si ya puedo Correr y saltar, tío? No Sé que hay que ir aquí, tío Sé que hay que ir aquí Pero no puedo entrar No puedo saltar ahí Tiene que haber una opción De saltar en agua Que lo mismo yo todavía no la sé No, no sé saltar todavía Bueno, pues nada Pues vamos a dejarlo por aquí Y ya Investigaré qué tengo que hacer O qué tenemos que hacer Y nos vamos a la siguiente zona Porque hay que ir Supuestamente que Vaya por Dios, hombre Supuestamente Hay que ir a Supuestamente hay que ir a A las tatuas Así que nada Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Que nos quedan tres instrumentos Y terminamos el juego, ¿vale? Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias, gente Y ya sabéis Dadle a like, compartid Y suscribiros Que ayuda muchísimo al canal Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!